Ha pasado casi un año del ataque que sufrió un taxista del Cantontena. Este fue uno de los casos que más alarmó a la ciudadanía por la brutalidad con la que fue atacado el conductor del vehículo debido a que dos sujetos captados por la Cámara de Seguridad del Automotor lo apuñalaron y realizaron un corte en su cuello con la intención de matarlo. Yo pienso que tiene que haber justicia, no es justo. Hacen lo que hacen, tomar cartas en el asunto. Hoy es mi hermano, mañana puede ser otro, yo no sé. Uno de los individuos fue detenido y responde al nombre de Ángel Guevara, quien el pasado 31 de enero fue sentenciado a 23 años de prisión por el Tribunal de Apelación de la Corte Provincial de Justicia de Napo por el delito de tentativa de asesinato. La Administración de Justicia ha operado en forma rápida, oportuna, ágil y diligente. El fruto de ello es que el 31 de enero de este año la sala multicompetente conoció en apelación la sentencia dictada en contra de uno de los procesados y ratificó la sentencia del Tribunal de Garantías Penales. Esto es, se ratificó una sentencia de 23 años en contra del procesado que fue declarado coautor del delito de asesinato en el grado de tentativa. Delito simplificado en el artículo 140 del Código Integral Penal en concordancia con el artículo 42 del mismo cuerpo legal. La directora del Consejo de la Judicatura de Napo mencionó que la resolución de este caso es una muestra de la agilidad y transparencia de la justicia e invita a la ciudadanía a confiar en quienes la administran en Napo. En este sentido pues tenemos que explicar a la ciudadanía que nuestra justicia ahora es ágil, oportuna, transparente y decir a la ciudadanía que confía en la administración de justicia, que el Consejo de la Judicatura, la Corte Provincial de Justicia son organismos llamados a proteger los derechos de todos los justiciales, los derechos de la ciudadanía, los derechos de las víctimas. El caso que es motivo de análisis en ese momento es un caso de atentado contra la vida. Aquí se intentó terminar con la vida de un trabajador, un servidor del volante. Y toda la acción movida desde la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales ha concluido con resultados favorables para la ciudadanía. No ha quedado un hecho en la intimidad. El conductor víctima de este hecho no quiso pronunciarse al respecto. Puso en conocimiento que uno de los implicados continúa prófugo y tienen temor a represalias. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.